¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia y recuerde que para esos calores pues les recomendamos que usted consuma agua agugar porque agua agugar tiene el mejor proceso de ultra purificación, el mejor que existe en Oaxaca. Aparte tiene diferentes presentaciones dependiendo la sed que usted tenga, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros y si usted tiene una familia muy grande o usted está en la oficina también puede adquirir el garrafón de 20 litros. Así es que usted consuma agua agugar porque es su mejor opción, ¿verdad chicos? Claro que sí y es que también en el deporte siempre se debe de estar hidratado. Es necesario Pablo, ¿continuamos con más? Claro que sí, pues vamos a seguir con la información y con los alebrijes de Oaxaca. Vamos a recordar cómo fue la victoria de alebrijes ante los venados de Mérida. Vamos a verlo. Alebrijes de Oaxaca recibió el sábado pasado a Mérida en partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Ascenso. El partido, que comenzó lento y sin muchas acciones de gol, poco a poco fue subiendo en ritmo y se comenzó a ver buen fútbol en el terreno de juego. Alebrijes de Oaxaca, con el estilo de juego implantado por Ricardo Rayas, siempre es un equipo que propone los partidos y apela al buen manejo del balón. El cuadro oaxaqueño se puso al frente en el marcador al minuto 24 y el festín de Juan, el tanque Cavallo, comenzaba en ese momento. Mérida respondió y en el minuto 28 encontraría el empate por medio de Ignacio Carrasco después de un rechace del portero oaxaqueño Lucero Álvarez. Alebrijes se hizo dueño del balón y al minuto 39, Cavallo concretaba el doblete y la ventaja para el cuadro oaxaqueño. Hasta el momento, la afición que se dio cita en el Benito Juárez estaba satisfecha con el espectáculo brindado por su equipo. Apenas transcurrían cuatro minutos de la parte complementaria, cuando Juan Cavallo remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes y así redondearon una espectacular actuación con tres goles. Los dirigidos por Ricardo Rayas, a pesar de tener ventaja en el marcador, no dejaron de ser ofensivos y con llegadas por las bandas ponían en predicamento a la parte baja del cuadro visitante. Al minuto 60 de tiempo corrido, Vinicio Angulo recibió doble amarilla y salió expulsado en una acción en la que el silbante Aldo Cano mostró una actitud muy rigorista, pues Angulo no tuvo intención de golpear al jugador de Mérida. Ricardo Rayas ajustó la media cancha, retirando del campo de juego a Santiago San Román y en su lugar entró al terreno de juego Alberto El Chante Ramírez para refrescar la media de contención. Al minuto 72, Rayas decidió darle descanso al venado Medina e hizo ingresar al siempre peligroso Jesús, el Churpias Moreno. Alebrijes, a pesar de tener un hombre menos, seguía teniendo el control del partido y las aproximaciones de Mérida eran bien repelidas por el portero Lucero Álvarez. Para el minuto 75, Mérida perdería a Eber Guzmán, quien vio la tarjeta roja. Con esto, el trámite del partido se hizo más sencillo para el equipo oaxaqueño. En el minuto 78, Ricardo Rayas decidió retirar al tanque cabalo para que saliera ovacenado por el público oaxaqueño. E ingresó en su lugar Edgar, el Quesos González, quien solo estuvo tres minutos en el campo porque también se fue expulsado. No hubo para más y Alebrijes retornaba a la senda del triunfo y se confirma como uno de los equipos favoritos para llegar a la fiesta grande de la Liga de Ascenso. Alebrijes esta noche enfrentará a Tapachula en el partido de ida de la llave 3 de la Copa MX. Con imágenes de Joshua Coronado, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Ahí estaba entonces, ¿cómo es que regresaba Alebrijes a la senda del triunfo? Y es que Alebrijes tuvo que esperar después de la derrota ante el Atlante, pues vino el parón por la fecha FIFA y hasta después fue que pudo regresar y conseguir tres puntos muy valiosos para mantenerse en los primeros lugares del Ascenso MX. Ahí en esos momentos todavía estaba el Necax arriba y el Lobos Guam. Exactamente, tienes razón, que ahorita ya lo superamos, a Necax ya lo superamos. Sí, bueno, Necax ya superamos. Y pues bueno, estábamos recordando precisamente ese triunfo que tuvimos aquí en Oaxaca, Gustavo, ¿cómo ves? Tienes razón, ¿no? Excelente para el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Bueno, pues aquí ganando tres goles a uno y de cierta manera, pues Vinicio Angulo fue expulsado después de que le hayan sacado las dos tarjetas amarillas y justificada la expulsión. Pero al final de cuentas, decisión del señor árbitro, es el juez principal. Él dijo que sí fue y se acabó. Así es que así estuvo la situación, un gran espectáculo. Le brindaron de cierta manera pues a la afición a la que fue en ese entonces y en ese momento pues este gran triunfo. Sí, tienes toda la razón y pues bueno, afortunadamente pues ya ahorita como lo comentamos, pues Alebrijes de Oaxaca pues ya está arriba del Necaxa. Estamos, retomamos nuevamente la cena del triunfo como tú comentas, Pablo, y pues invitamos a todo el público a que siga apoyando a Alebrijes de Oaxaca como debe de ser. Claro que sí, hay que estar siempre con el equipo y ya se ha dicho muchas veces, el equipo lo está demostrando en la cancha, también haciendo buen fútbol para que los aficionados se vencitan el Benito Juárez. Así es, pues fíjate que Alebrijes de Oaxaca recibe a Cafetaleros de Tapachula buscando su pase a cuartos de final de la Copa MX. Vamos a verlo. Alebrijes de Oaxaca regresa este miércoles al Estadio Benito Juárez para recibir a los Cafetaleros de Tapachula en partido de vuelta de la llave 3 de la Copa MX. El equipo dirigido por Ricardo Rayas buscará su calificación a la siguiente fase del torneo. Hay que recordar que en el partido de ida de esta llave, Alebrijes de Oaxaca perdió la etiqueta de Invicto en la Copa al caer por un gol a cero en la casa de los Cafetaleros. Ricardo Rayas sabe de la importancia del partido y en los entrenamientos previos trabajó con el equipo en lo táctico con la finalidad de poner a punto al once inicial de este miércoles. Alebrijes también trabajó en la definición, pues saben que el equipo genera muchas llegadas, pero no han estado atinados a la hora de definir frente al marco. Los dos equipos llegan con objetivos diferentes a este compromiso, ya que mientras Alebrijes con un triunfo amarra la calificación a las rondas finales del torneo, Cafetaleros ya no tiene ninguna oportunidad de avanzar, pero buscará hacer la travesura y ganar el partido para dejar fuera al equipo oaxaqueño. Cabe destacar que para este encuentro la directiva de Alebrijes bajó los precios de los boletos a la mitad para motivar a que la afición se haga presente en el estadio y el rival sienta la presión de jugar en patio ajeno. Después de su compromiso de Copa, Alebrijes de Oaxaca tendrá un difícil partido recibiendo al Atlético San Luis en la fecha 9 del ascenso MX, y en la cual la escuadra oaxaqueña buscará seguir invicto como local y mantenerse en los primeros lugares de la tabla general rumbo a la fiesta grande de esta apertura 2015. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena. Pues así es como ves, Pablo. Y es que, bueno, lo que ha sido Alebrijes en estos últimos torneos en la Copa MX ha lucido muy bien. Bueno, recordar que ya perdió una final contra Tigres de Nuevo León, pero ha estado ahí y es de los equipos del ascenso que también ya los de la Liga MX, bueno, ya no lo ven de arriba para abajo, sino que ya también lo están viendo al párrafo. Pablo, que de este comentario que haces, nunca han visto al equipo de Alebrijes, al contrario. Cada que vienen a casa, cualquier equipo, tanto de Copa MX, tanto de la Liga de Ascenso MX, pues al equipo de Oaxaca lo respetan aquí en el estadio Benito Juárez, porque es un equipo que es difícil ganarle en casa y lo ha demostrado. No, y aparte de que es un equipo que no es porque sea nuestro Alebrijes de Oaxaca, ¿verdad? Pero que tiene posibilidades para calificar a cuartos de final en el ascenso, así es que el único equipo de ascenso. Exacto. Con todas las posibilidades de calificar a cuartos de final, ¿estás de acuerdo? A ver, ¿qué otra cosa nos puedes decir? ¿Sabes qué? Dime. De que gracias a todos los comentarios que han estado poniendo en el Facebook, en Alebrijes de Oaxaca precisamente, pues ahora los boletos van a costar 50 pesos, de 100 a 50 pesos y a los jovencitos, o sea, a los niños les va a costar 20 pesos, que no haya ningún pretexto para que usted no vaya y apoya a Alebrijes de Oaxaca. Pablo, excelente. ¿Es una sorpresa que nos tenías? Es una sorpresa. Excelente. Pues ahí está para todos ustedes, jóvenes, señores, padres de familia, familias, futboleras, la oportunidad de poder mañana, mañana van a jugar, es correcto, mañana van a jugar en la casa, en el estadio, Benito Juárez, el equipo de Alebrijes, no hay pretexto. Ya, gran equipo, grandes jugadores. Ahora la directiva poniendo los tickets a mitad de precio para que... Ya, es necesario. No, 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 felicidades a la directiva, de verdad. Vamos a la siguiente nota. No me digas eso. Sí, vámonos. Porque siempre me tienen que cortar esta granana, ¿cierto? Esta gran inspiración. Bueno, pues vamos rápidamente, veamos cómo marchan los Alebrijes después de ocho fechas. Así es que vamos a ver, acompáñenos a esta información. Después de ocho jornadas en el ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca se encuentra en la tercera posición de la tabla general de este Apertura 2015. Los dirigidos por Ricardo Rayas acumulan un total de 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates, tres empates y tan solo una derrota, con 12 goles a favor y ocho en contra para una diferencia de más cuatro. Alebrijes de Oaxaca está invicto como local y en el estadio Benito Juárez han conseguido victorias ante Cimarrones de Sonora por un gol a cero. Venados de Mérida por tres goles a uno y en un duelo muy parejo repartió puntos con Lobos Guap con marcador de dos a dos y empató a uno con Necaxa. De visita, el cuadro oaxaqueño derrotó al actual líder del torneo Mineros de Zacatecas dos goles a uno, mismo resultado a favor en contra de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y en un partido donde sufrió dos expulsiones, perdió el invicto contra los Potros de Hierro del Atlante por la mínima diferencia y la pasada jornada sacó un valioso empate ante Juárez FC en la ciudad fronteriza. En la tabla de ofensivas, Alebrijes de Oaxaca se ubica en la posición número 8 con 12 anotaciones y en lo que respecta a la defensiva, el equipo oaxaqueño es la cuarta mejor con tan solo ocho goles en contra. En el goleo individual, Dani Santoya y Juan Manuel Cavallo continúan como los máximos anotadores del equipo, seguidos por Diego, el arquitecto Martínez. Con estos resultados, Alebrijes de Oaxaca se confirma como uno de los equipos más consistentes y favoritos para llegar a la fiesta grande y buscar el campeonato. Informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Gustavo, pues tenemos que mandar una felicitación de parte de todo el equipo de MVM Deportes y de MVM Televisión a Diego, el arquitecto Martínez, jugador de Alebrijes, que hoy es su cumpleaños. Un fuerte aplauso, por favor. Claro que sí, venga. Felicidades, esperemos que si rebanas ese pastelito, pues no llegue siquiera una rebanada, ¿no? Claro que sí. Estamos juntando ya un pastel entre los tres. Consecutivamente, ayer fue el cumpleaños de Santiago y ahora de Diego, el arquitecto Martínez. Felicidades. Felicidades, felicidades. Entonces, nos deben dos rebanadas. Una, dos, tres. Y los que se van a ir acumulando en el tránsito. Seis rebanadas. Venga, pues ahí están. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues ya estábamos escuchando precisamente la información con respecto a en qué lugar se encuentra el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Que bueno, ahí va, va estirones y jalones, empatando, ganando. Pero al final de cuentas, lo más importante de todo esto es el apoyo de la afición. Mañana lo estaremos esperando en el Estadio Bonito Padre. Sí, fíjate, y estábamos haciendo, bueno, si hoy acabara la temporada del ascenso, estábamos viendo contra quién le tocaría a Alebrijes y bueno, sería Alebrijes contra el Atlante. Así es que un buen duelo, pero bueno, todavía falta mucho. Lo que sí es que Alebrijes se mantiene en las primeras posiciones. En estos momentos se encuentra en la tercera posición, pero pues ahí está emparejado con los WAP y Mineros de Zacatecas que ahora ya somos. Sí, exactamente, uno, dos y tres. Ahí están los lugares. Bueno, vámonos rápidamente a nuestro corte. Y después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Hola, soy Mario Padilla, jugador de Alebrijes de Oaxaca. Síguenos por MBM Deportes.